A ver quién la baila, hay muchos valés y si no la puede bailar, la puede bailar particular, cómo no. La va a bailar Agustín Shapiro, Marina Rolando baila lindo también. El, el del alma a la primavera, por el patio del rancho nido, el del alma a la primavera, por el patio del rancho nido, y aunque todo se ve florido, yo estoy dorido junto a la pena, y aunque todo se ve florido, yo estoy dorido junto a la pena, pero a ti de saber que ausente, y que sabe que a ti te espera, el mal por ti de enredarte, que ayer pusiera alegremente, el mal por ti de enredarte, que ayer pusiera alegremente, de que el mar a la primavera, de que el mar a la primavera, de que el mar a la primavera, que el color todo, y el canse entre mi portería, manté para mí mi corazón, vuelve pronto, todo se espera, mi flor primera, y solo en otra. ¡Otra! ¡Abra, car! ¡Venga! 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 Desde el alba crecen rumores, se oyen brinos al sol el cobrizo Desde el alba crecen rumores, se oyen brinos al sol el cobrizo Y tú llegas con el hechizo del paraíso, me dan sus flores Y tú llegas con el hechizo del paraíso, me dan sus flores Con la falta y tu presencia, en el brazo mirar la vida Y afinar la gracia florida que me sentía Y llorar por ausencia, y afinar la gracia florida que me sentía Y llorar por ausencia, en que bañe la primavera En el paraíso, me detengo roto Y al canse entre mi flor querida, me ha quedado abrida Mi corazón vuelve pronto como te espera Mi flor primera, mi solo amor ¡Bien bailar a cuenta!